Sí, el proyecto nace como una iniciativa de Nutrinac que le propone a la Facultad de Veterinaria de Casilda, donde soy egresado, de hacer un proyecto que capacite profesionales que estén especializados en alto rendimiento y que eso les permita utilizar todos los datos que genera hoy la tecnología, que son abrumadores, con el objetivo de tomar buenas decisiones y buscar resultados de alto rendimiento. Bien. Hablaste de la generación de datos. Uno da la idea que por ahí, en algunos lugares, parece que estaría un poco intoxicado de datos. ¿O es que ya esos productos de las máquinas, que la integridad es artificial y ya te lo dan predigerido y te ayuda enormemente? Ya no es tan así, no te entrego 20.000 datos, te entrego 6, 7, 10 indicadores. Sí, no es tan así. Las empresas trabajan en clarificar la información, en filtrarla, pero nosotros los profesionales tenemos que saber muy bien, tenemos que tener libertad de analizar datos, de usar lo que nos conviene. En distintos momentos tenemos que ver datos diferentes y el profesional tiene que tener la autonomía para poder analizar lo que necesite y tomar decisiones que vayan en función del objetivo de la empresa. Bien. Siempre se tenía como certeza que en el tambo, al igual que otras distribuidas intensivas, la gestión es lo que hacía la diferencia. Ya tenemos que decir la gestión más tecnología es lo que hace la diferencia. Es que sigue siendo la gestión, porque es la gestión de datos. Primero tenemos que trabajar para tener datos de calidad. Poner solo la tecnología nos va a capturar un montón de información, nos va a generar mucho dato, pero muchas veces esos datos no tienen calidad. Tenemos que trabajar mucho en la precisión, en la calibración de esos datos de manera permanente y eso nos posiciona, nos da una potencia tremenda porque vamos a analizar información de calidad que va a tener mucha certeza, nos va a dar mucha seguridad. Estamos siempre buscando, y el título de este curso tiene que ver con el alto rendimiento. También implica que vamos por un desfiladero más fino, que caminamos más por la cornisa, no necesariamente. No, no necesariamente. Hoy estamos convencidos, y de hecho lo estamos haciendo, que se puede sacar muchísima leche con salud y fertilidad. Los rodeos crecen, crecen en cantidad de vacas, crecen en las salas de ordeñe. Cada vez el productor exitoso tiene más vacas. Y lo hace con un planteo muy sólido de producción que cuida sus vacas, cuida la fertilidad y genera más reposición de la que necesita. Por lo tanto hay una gran solidez en las propuestas. Cariel Capitaine, ¿optimista, prudente, pesimista respecto al devenir lechero argentino? No, tremendamente optimista. Creo que la producción de alto rendimiento llegó para quedarse. Va a haber una revolución en todo lo que es la evolución de la producción de leche individual por vaca. De hecho en el curso ya lo estamos viendo, visitamos todos los tambos de alto rendimiento. Hoy un tambo de alto rendimiento se sitúa arriba de 40 litros promedio general. Los rodeos de punta o de más producción están entre 55 y 60 litros. Eso es lo que hoy tiene un rodeo de alto rendimiento. Bueno, y es una licencia que llegó para quedarse. Llegó para quedarse y aún en situaciones difíciles llegó para quedarse porque es mucho más eficiente una vaca de alto rendimiento que una vaca de menos rendimiento. Convierte mejor y genera más ingreso neto al productor siempre. Bien. También del otro lado alguna biblioteca señala que la lechería es un traje a medida de varios factores. La propiedad a tierra, la vocación del productor, los deseos, los sistemas. ¿Ves que pueden convivir tranquilamente todos los sistemas? ¿Pero qué deberán tener? Si es que la respuesta es sí. Sí, los de alto rendimiento tienen que convivir con pasión. O sea, no podés tener un... No veo productores de alto rendimiento o que estén yendo hacia el alto rendimiento que no tengan pasión y vocación por lo que hacen. Necesitan mucha dedicación. Bien. ¿Y ves que pueden convivir perfectamente con otros sistemas en la República Argentina? Sí. De los 8.000 empresas que hoy quedan. Sí, totalmente. Creo que hay posibilidades de otro tipo de sistemas de producción que pueden ser exitosos también y que totalmente van a convivir.